A ti te voy a llorar de combatir, pues, ¿quién te puede aguantar? Y tus defectos son ya tantos que ni tú los puedes ya contar Pareces un chiquillo caprichoso, quieres siempre reconquistar Un hombre egoísta y arrogante que no sabe razonar Más es lo bueno que al momento gusto sabes convertirte en otro Y en un instante eres grande, grande, grande y mis penas no las puedo recordar Yo veo como mis amigas viven más tranquilas con su amor No viven amargándose la vida como hacemos tú y yo Reciben un regalo y dos ladrones para tu aniversario Creen que todos son así No tienen ni un problema convencidas que la vida es así Mira tú a nuestra vida, mira tú a la vida llena Peleando cada día a tu lado y poderte conmigo Yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo No me dejes jamás No me dejes jamás No me dejes jamás Sé grande, grande, grande Como solo grande Puede serlo tú Pero no me dejes jamás No me dejes jamás Sé grande, grande, grande Como solo grande Puede serlo tú No me dejes jamás No me dejes jamás No me dejes jamás No me dejes jamás Sé que tú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!